¡Muy buenas cuquitos! Bienvenidos un día más a Kukinando, vuestro canal de cocina. Y en el día de hoy tenemos un bizcocho de calabaza que está riquísimo. Con esta receta vamos a tener un bizcocho y el tiempo estimado de preparación será de una hora y media. Como ingredientes necesitaremos un sobre de levadura química. 150 gramos de azúcar blanco. Una pizca de sal. Una cucharadita de canela en polvo. 150 gramos de calabaza. 150 gramos de harina de trigo. 4 huevos. Y por último necesitaremos 75 gramos de aceite de girasol. Para hacer este bizcocho nos vamos a ayudar de este molde que estáis viendo de silicona. La verdad es que llevaba tiempo queriendo probar este tipo de moldes. Y me he hecho con este en la web de Bricolemar. Que abajo pues ya sabéis tenéis el enlace directo a este molde. Que bueno pues la verdad es que son unos moldes diferentes a los que estamos acostumbrados a utilizar. Y a mi me ha ido muy pero que muy bien. Comenzamos a hacer nuestra receta incorporando los 150 gramos de calabaza al vaso. Y programamos durante 20 segundos en velocidad progresiva de 5 a 10. Tras este paso lo que hacemos es retirar la calabaza y reservamos. Bueno ahora con la mariposa puesta incorporamos los 4 huevos. Añadimos también los 150 gramos de azúcar blanco. Y con la tapa y el cubilete puesto programamos durante 6 minutos en velocidad 3 y medio. Tras estos 6 minutos incorporamos la calabaza al vaso. Añadimos los 75 gramos de aceite de girasol. Añadimos los 150 gramos de harina de trigo. Incorporamos también el sobre de levadura. Echamos una cucharadita de canela. Y por último ponemos una pizca de sal. Con todo en el vaso programamos durante 15 segundos en velocidad 3 y medio. Bueno ahora nos vamos a nuestro molde y lo vamos a engrasar bien con aceite de girasol. También le podéis echar un poquito de harina para que el bizcocho no se pegue. Ya que es un bizcocho que está una hora en el horno pues sí que es lo más recomendable darle bien de aceite e incluso un poquito de harina para que no se pegue. Porque es un largo tiempo en el horno cuquitos. Bueno cuando ya hemos echado toda la mezcla en nuestro molde nos vamos a nuestro horno. Encendemos el horno, programamos durante una hora, calor arriba y abajo, 160 grados. Bueno transcurrida esta hora ya tenemos ahí el bizcocho desmoldado. Lo dejamos atemperar, importante que esté frío para echarle el azúcar glass por encima. Que al final le da un toquecito visual muy bueno pero luego también le da un toquecito de sabor bastante interesante cuquitos. Así que nada una vez que lo hemos cubierto con el azúcar glass pues tan solo nos quedaría ya disfrutar de este riquísimo bizcocho de calabaza. Que es ideal para desayunar cuquitos. Nosotros lo hicimos, nos duró más de una semana teniendo un bizcocho de calidad para desayunar. Fue alucinante y lo hemos repetido en alguna que otra ocasión. Si os ha gustado esta receta cuquitos podéis compartirla en las redes sociales con todos vuestros amigos. Suscribiros al canal si no lo estáis. Dejar un buen like y comentar abajo que os ha parecido esta receta cuquitos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo cuquitos. Un saludo cuquitos.